A partir de hoy, La Gomera cuenta con el primer hotel escuela de la isla. Se encuentra en Hermigua, la antigua casa de los Herrera, un edificio del siglo XIX. Esta semana ha comenzado la oferta formativa, con sesiones sobre viticultura y enoturismo. Los alumnos se formarán mientras atienden a huéspedes reales en un hotel tradicional. Un proyecto pionero en La Gomera, que forma parte del plan de dinamización de la comarca norte. Este proyecto es el comienzo de una serie de acciones que vamos a cometer desde el ámbito del gobierno de la comunidad autónoma con la cooperación del cabildo y los ayuntamientos en el norte de la isla de La Gomera. La cualificación es muy importante y tal es así que la empresa pública, durante estos 30 años que está cumpliendo ahora de aniversario, han salido más de 10.000 alumnos y profesionales alcanzando un nivel de incensión laboral del 98%. Por lo tanto, yo creo que...